Piñe es un festival, música junto al bar Yo creo que es tiempo que te vayas a tu tierra No olvides que otro amor allá te está esperando Yo creo que es tiempo que regreses ya con él Y que conmigo no le sigas engañando Yo creo que es tiempo que prepares tus maletas Y de esta casa y de este amor vete olvidando Si algunas cosas no te caben ahí la dejas No te preocupes que yo luego te las mando Y así nos ha cesado todos un gran favor No me llames, no me escribas, no hace falta A él es a quien tú debes darte amor Con lo que yo contigo tuve a mí me basta ¡Gracias! 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 Y no me llames, no me escribas, no hace falta A él es a quien tú debes darte amor Con lo que yo contigo tuve a mí me basta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!